La mañana de este martes, el candidato a gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, se reunió con miembros de Coparmex, quienes le expusieron sus propuestas en el tema del ámbito económico. Asimismo, le entregaron un documento con los 11 Compromisos Anticorrupción, promovido a nivel nacional, donde se sumaron los candidatos al Senado, diputados locales y federales de Acción Nacional. Durante el encuentro de carácter privado, el cual tuvo una duración de dos horas, los empresarios le expresaron sus inquietudes al candidato panista, con el objetivo de generar mayor crecimiento en la región. Los empresarios le manifestaron el interés a Sinué, de que Mauricio Usabiaga forme parte de su gabinete de llegar a ser gobernador de Guanajuato, y con ello ocupar la Secretaría de Desarrollo Económico en el Estado. Bueno, vamos a finalizar el documento que lo consensamos con todo el Consejo de la Universidad. En general, aquí están todos los organismos que participaron en él. Son 20 organismos que participaron y que aportaron sus ideas, sus necesidades como sedallenses, y que están volcados a resolver también los problemas de la sociedad sedallense. Están muy enfocados a que Sedalle sea próspero para todos. Ante esta situación, Diego Sinué, candidato a gobernador del Estado de Guanajuato por el PAN, dijo que una vez teniendo el triunfo, se estarán revisando los procesos y se tomará una decisión. Sinué precisó que la rendición de cuentas, de transparencia y algunas propuestas de fortalecer el empresariado guanajuatense son de las inquietudes que expusieron los empresarios al panista. Les hablé de la nueva Secretaría, de la renovación de la obra pública, les gustó la idea, y cómo vamos a fortalecer algunos proyectos, les hablé de algunos proyectos carreteros. Seguridad. Les expliqué cómo vamos a hacer el cambio de estrategia, lo que vamos a hacer desde el primer día, cómo fortalecer en tres etapas, lo que he dicho, lo urgente, lo importante, formación de policías municipales capacitadas, procuración de justicia, arrancar sus capacidades y una gran alianza con el dispositivo legislativo y judicial para mejorar la importancia. El fortalecer el tema de seguridad es una de las principales peticiones que el sector empresarial le hizo de conocimiento. Con información de Karen Delgado para Vía Noticias.